Música No sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Agarro un mundo Me hace soñar Estás aquí En tu cuerpo como a mí Me ha despertado En tu vida Murió la flor En mí No hay certeza De que no En tu visión En tu visión Creo escuchar A tu visión El sol No brilla más De que no ver Un ratillo para mí Música Música Me goza con favor Música 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 Música